Cumbia 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 Para el famoso chino Y que baila el jojuja Y esa rola para los enamorados Pero en especial Para todas las nenas Las muchachitas Enamoradas Que baila mi carencita Y que sabe saber Escucha Muchacha enamorada Y triste te has quedado Sola Sola Ense tuvo que marchar No lo puedes olvidar Tú te sientes sola 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 de amor Vamos a bailar esta noche La muchachita Vamos a bailar Cumbia Los papas Cumbia 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 Martín, dice, Luigi Lupita, santos magníficos en la cumbia, con mucho, mucho amor, amor, cumbia, cumbia, cumbia. Llegó la banda de Temuaya, organiza el solo náticos en el buñelofro, para el corso, el champi, y su peco en la mancita famosa, vale, producciones fubas, famoso López Brayan Bix, los magníficos de la cumbia, el cumbicito Jiménez, y Gimera, para Morales, el bello, el talizoto, Mariposita Soto, un magnífico mayor. Muchacha enamorada y triste, llega el chupancito y angelitos en la noche, carita J.C., y tú no suena la mochila, conmigo. Ya no puedes olvidar tu vida, siempre sola, sola, sola de amor, cumbia, él ha marcado tu vida, todos los días. Como le digo a Juanes, como le digo a Juanes, lo confirmo a Juárez, esta noche siempre familia unida, en mi barrio comagoso. La barra de coyote cumbia, sabroso, cumbia, cumbia, cumbia. Que llora la guitarra, en chupancito, 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 chupancito. Toda la barra con famoso, cómala, mola el gemelo, y mi hermosa mora, mora, en jalapa. Pero saquen a bailar, sácalo a bailar, que chula, y el huevo, ella es del mar, cumbia, cumbia, báilale a mi memo, todos los abracitos sin amor, ese memo que es Puro famoso en la vida con Rich Sabrosos, chagan, rey de reyes, bandas papas, chimpones, chimpones, pero tú famoso, te apagas ese par de cabrones, la Lila, el male de San Juan, con dicho Tú te sientes sola Cucu cumbia No puedes olvidar, tú te sientes sola Se va la cumbia Sola de amor No te tengo una banda porque no la pude hacer Le traje mi banda a la mesa a conocer Llegaron chocos trajeteros El ciruelo No puedes olvidar, tú te sientes sola Vamos a sacarme los clavos Para el guacho del zorrigín Llame contigo Famoso En la marcado unida Pocos días viviste conmigo Se vio que es donde tu alma Hicieron una hermandad Toda la banda de barrio su mejor autoridad Todas las calles de peco en el famoso Hasta la tenida del Kevin El secreto de Nadal y Natalí Rebe y polvo Llame famoso Así Sabroso Virgencita de Guadalupe Perdona mis pecados Perdona Jaime Rezumán famoso Posee el más perro Chicos De parte de la rosa suave Ahí Se va Se va la cumbia Chupón de fechas de chiqui Bienvenidos al café Famoso Pochito de chatipa Y el ángel El chino desde los chocos Y chinitos de un picacho marta Puro famoso a la verga Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila 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 Pung ya Pung ya